Independiente del Valle, retomará su actividad oficial anoche de este viernes en el Monumental, frente a Barcelona. Club del que Maximiliano Barreiro mostró su sorpresa, más por el buen accionar en Copa y la poca aplicación en el torneo local. Sí, sí, sabemos que ellos le están apuntando a la Copa, pero en lo personal me parece raro que teniendo un gran plantel, para mí tiene dos equipos titulares, no esté peleando el campeonato local, pero bueno, nosotros tenemos grandes jugadores. Y este será un encuentro imperdible, pues en el calendario tendrán a rivales directos. Bueno, un partido clave para nosotros, donde tenemos estos 10 días, son fundamentales, creo que se va a definir el campeonato, para ver quiénes son los dos o tres equipos que van a quedar arriba. Enfrentamos a Barcelona y Delfín, son dos partidos claves, y esperemos estar a la altura de la circunstancia, y como digo siempre, ser contundentes y aprovechar las situaciones de gol. Duelo a desarrollarse este viernes a las 19.30, en opinión del zaguero imbabureño Luis Ayala. Sabemos que viene haciendo una Copa excelente, y bueno, se ha enfrascado también en lo que es el campeonato local, viene subiendo algunos partidos atrás, y siempre sabemos que en Monumental se hace sumamente complicado, Barcelona es sumamente fuerte del local, pero bueno, nosotros tenemos grandes aspiraciones y nos ha ido muy bien allá. integrados quedaron además Sebastián Méndez, Michael Estrada y Gabriel Cortés, quienes fueron parte de la tricolor, y que bien podrían ser tomados en cuenta por Alexis Mendoza.